Durante una conversación que sostuvo con el periodista Javier Solórzano para 11 Noticias TV en Ixtaltepec, Oaxaca, el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, sostuvo que el gobierno federal no va a tocar ni un solo centavo del dinero donado por otros países o por personalidades a los damnificados por los sismos de septiembre. Esos recursos no los podemos manejar, esos recursos los manejan las propias organizaciones que están haciendo la recolección, la petición a la sociedad para su participación de manera económica que después ellos llevarán a beneficiarios. Lo único que ha pedido el presidente es, déjenos decirles a dónde es el mejor lugar para llevar esos recursos, no encimemos los recursos. Creo que hay mucha población a la que hay que servir y entonces hay que llevarla de manera oportuna. Ahorita nos encontramos en Oaxaca a quienes están queriendo hacer mercados. Bueno, se les dijo, estos mercados son los que les puede tocar, pero nosotros no vamos a tocar un solo centavo, no nos corresponde, no tenemos ese dinero a la vista. Ese dinero lo manejan las propias organizaciones que han hecho la petición a la población para la recolección de estos recursos. No vamos a ver ese dinero pasar por arcas públicas y no lo va a manejar el gobierno federal. Sostuvo que los sismos han sido una gran enseñanza para todos, que nos ha unido como nación, que ha acercado a los servidores públicos con la población y que hay que aprovechar este mal momento para generar un mejor vínculo entre la sociedad y el gobierno. Yo creo que esta ha sido una gran enseñanza para todos, en la que todos nos despojamos de lo que tenemos en nuestra responsabilidad, algunos funcionarios, algunos incluso de la propia sociedad, y nos unimos como todos miembros de una nación. Y nos unimos en ver cómo ayudamos, no importa a quién, no importa si es mi municipio, mi estado o es mi vecino, salió toda la gente desplegada. Y déjame decirte que los funcionarios públicos son sociedad, que se unió a la otra sociedad, a los mismos, a sus familiares, para ayudar en todos lados. Nunca he tenido un registro de una persona que tuvo que trasladarse a Oaxaca o Chiapas desde el 7 de septiembre y hay una queja de seguir en este lugar. Yo creo que debemos aprovechar este mal momento para generar un mejor vínculo entre la sociedad y el gobierno. En el caso de Oaxaca, Osorio Chong señaló que se están realizando trabajos en dos etapas simultáneas, el censo y la reconstrucción. Seguimos en etapas simultáneas, la de la emergencia, la del censo y la de la reconstrucción. En menos de un mes se siguen atendiendo las tres y yo te diría que, a diferencia de muchos países que han sufrido este tipo de eventos, apenas se están recuperando, están en la emergencia y nosotros ya, con el liderazgo del presidente, estamos en la reconstrucción. Primero. Segundo, sé que desde allá, desde México, pues es bien fácil señalar respecto a o la falta de presencia de un gobierno o la no entrega de los recursos. Lo puedes constatar, es una reunión abierta en donde, por supuesto, que debe de existir algún tipo de señalamiento. Oiga, no pasaron a mi casa. Bueno, pues aquí ir a su casa. Oiga, no me ha llegado la lona o la casa de campaña. Pues siguen llegando todo tipo de insumos para poderles ayudar. Pero lo que no se puede dudar es la presencia del ejército, de la marina y de miles de servidores públicos que están viviendo aquí. Y eso permite un contacto directo con la población y permite la identificación de ellos mismos. ¿Y saben a quién acudir la población? La población, digo, lo estás viendo tú y podemos ir a cualquier otra comunidad y podrás ver cómo la gente está entusiasmada de participar por trabajar. Está en la tragedia, está en los malos momentos, pero con muchas ganas de salir adelante. Y solo se hace si hay participación. Y no hay disputa. Se está cuidando que el manejo de los recursos no lo haga ningún funcionario. Por eso, viste, en este momento se entregó un certificado. Sobre la cercanía del proceso electoral 2018, Osorio Chong dejó en claro que se está viviendo un momento difícil en México y lo importante es enfocarse en la ayuda a los estados afectados. Estamos viviendo un momento muy difícil, bien difícil para México. Y de verdad creo que en lo que menos se debe pensar es en lo que ya está muy cerca, pero que está más cerca y a la mano de todos es la tragedia. Y no tenemos ni que lucrar ni estar pensando en esos tiempos cuando podemos hacer mucho en la responsabilidad que tenemos. Estamos yendo a todos los municipios, ya lo dijo el gobernador. Todos los secretarios estamos encargados de un área. Yo soy coordinador en temas de protección civil, pero además en el estado de Oaxaca tengo a Tehuantepec particularmente encargado por el presidente. Y tengo a Morelos encargado por el presidente. Y personalmente estamos haciendo recorridos, estamos visitando, estamos apoyando y en algunos casos ni siquiera hay cámaras, porque eso es lo único que no tenemos que pensar en este momento. No hay cámaras, no hay entrevistas. Lo que queremos es que la gente esté en las mejores condiciones posibles. Así que efectivamente están encima una cosa de la otra, pero una cosa es mucho más importante que la otra. Notimex.